Música 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 Puedo saber si es que entre tú y yo Algo ha cambiado O acaso hay otra con quien debo repartir Si es así aclarado Estoy fingiendo cada éxtasis Por no herir tu orgullo Pasan las noches cerramándose la piel Y ni un mal beso tuyo Amor lo lamento, te adoro infinito Pero necesito más amor Más de mi hombre Tu amor es físico, tu amor real Más amor Menos palabras Quiero vértigo, no seguridad Más amor Fuego profundo Amor íntegro, amor total Más amor Más que yo sienta Que eres mío, mío de verdad Más amor Más de mi hombre Más de mi hombre Más de mi hombre Más de mi hombre Tu amor físico, tu amor real Más amor Más amor Menos palabras Quiero vértigo, no seguridad Más amor Fuego profundo Fuego profundo Amor íntegro, amor total Más amor Más que yo sienta Que eres mío, mío de verdad Más amor Buenas noches Buenas noches Uy, cuántos que son, qué lejos que están Buenas noches, Junín Qué bueno estar con ustedes otra vez Un placer enorme Estar en este décimo sexto encuentro de las naciones Estuve hace poquito, pero siempre...